8 años de edad, don Julio Scherer García, uno de los periodistas más combativos y más emblemáticos en la historia reciente de México. En la página electrónica de la revista Proceso, que fundó en 1976, con un grupo de reporteros expulsados del diario Excélsior, se confirmó su muerte por septicemia. Este mismo miércoles tuvieron lugar su velorio y su cepelio, a los cuales acudieron cientos de periodistas, familiares y amigos. CC por Antarctica Films Argentina